Diciembre 6 del 2020 recorriendo Antioquia en bici en esta ocasión voy con el Provecho el recorrido es corto para el municipio de San Vincente y para aprovechar para verla el clásico RCN al menos una etapa ya que el hombre está haciendo todo el recorrido de ella ya está que corona no? si si ya es la última etapa allí al municipio de Concepción cerca de donde yo sé que es de San Vincente entonces aprovechar y ir a hacer el recorrido y disfrutar con el parcero Andrés o corra pues ligero que me agarra un animal me está picando muy duro arribita en la rodilla puede ser un alacrán como de paseo ya que voy acompañado y cuando se vea que es acompañado es mucho mejor y a la vez es como un tipo de circuito y vamos pasamos por Guarne San Vicente recorriendo Antioquia y ahí seguimos dando la vuelta al municipio Concepción y bajamos pues a Barbosa y de Barbosa nuevamente a Medellín y ya puede ser un alacrán que desespero por Dios que animal pa' picar duro lo siento como una aguja puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja prenda la avena está en la mesa prenda la avena está en la mesa la voy pa' allá Mijo pero que animal es ese Ave María mía yo toco una cosa muy rara oye pero no la toque más que esta que la pica pues mi hijita por Dios de mi alma como que me estoy muriendo ya me siento desmayar tengo una nube en los ojos ya me corre el sudor frío mi vida va a terminar se me encalambra una pierna ya no corren los sentidos no palpita el corazón pronto me voy a morir reza cuatro padres nuestros y écheme la bendición